Por la zona de Avenida Italia, donde estuvimos más temprano. Y ustedes podrán ver este nuevo mural, que todos los que transiten por esta avenida lo van a ver de lejos, porque es bastante grande, ahí en un edificio. Y el artista José Galino plasmó en un mural los valores que identifican a la firma Nissan. Y bueno, por eso vamos a estar conversando con José Galino y también con Nicolás Flegoroso, que es el gerente comercial de Nissan, que nos va a contar un poquito cómo surge toda esta idea. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Qué haces, Nadia? Buen día, buen día para todos. Y bueno, ahí un poco la idea de hacer un mural acá en Avenida Italia, un lugar muy representativo y que transita mucha gente. La idea, como te decía, es acercarnos un poquitito, acercar la marca, hacer algo distinto respecto de lo que tiene que ver con la movida cultural y la movida comercial. Podríamos hacer un cartel normal y la verdad que decidimos llamarlo a José y que José nos dé una mano con este mural, que la verdad que quedó muy bueno. Y un poco la idea ahí es transmitir todos los valores de la marca, mezclar un poco los valores que tiene Nissan con todos los valores que tiene toda esta representación, esta movida artística. Bueno, ¿y cómo fue la selección de la temática para el mural? Bueno, ahí la idea es, hubo varias ideas, hubo varias propuestas. En principio lo que quisimos hacer es representar un poco lo que es la cultura japonesa, que es de donde surge nuestra marca Nissan, y conjugarlo un poco con todo lo que tiene que ver con la cultura uruguaya. Entonces vemos una mezcla de todo lo que tiene que ver con el campo y un poco la arquitectura japonesa. Y obviamente traer al frente uno de nuestros principales modelos que estamos comercializando acá en Uruguay, que es nuestra Nissan X-Trail. ¿Ese es el objetivo de Nissan también, promocionar ese modelo que comentabas? Sí, la idea principal es, como te decía al comienzo, es apoyar estas movidas culturales, artísticas, y obviamente que la marca esté presente en todo lo que tiene que ver con esto, con el apoyo al arte. Y un poco, bueno, nuestra idea también es, a través de este modelo nuevo, que es un modelo 100% eléctrico, también tratar de hablar un poco de sustentabilidad y ese tipo de cosas que hoy están en la boca de todos. José, ¿cómo te llegó la propuesta y cómo fue la creación de este mural? Bueno, la verdad que muy contento de formar parte de este proyecto. Y bueno, la creación fue bastante copada. Ahí me inspiré en la parte de Uruguay, la parte de Japón, la mezcla de las dos culturas. Y bueno, por parte de Uruguay me hice un poco más el campo, que más donde también circulo en el año, yendo de un lado para otro para pintar. Ahí puse el Cerro Batoví, un poco el campo que nos representa. Y después está la fusión de los dos soles, del sol japonés con el sol uruguayo, un poco de arquitectura japonesa, el cerezo, que también lo representa mucho, y una parte de anime que lo hice muy ahí, chiquito, que me gusta mucho. Y enfocado también mucho en el auto. En el auto que fue muy difícil. Me acostuma a los rostros que yo hago porque es algo más lineal. Y la verdad que me copó mucho. Tremendo laburo, por lo que contás también, ir viendo cómo fusionar tanto la cultura japonesa como la uruguaya. Sí, traté de mezclar los cálidos y los fríos, con la combinación de colores. Del lado de Uruguay como que puso más los fríos con el cielo, y del lado de los japonés más los cálidos. Hace poquito tuviste una distinción internacional. ¿Cómo influye eso en tu carrera? La verdad que muy contento. Ahí estuve seleccionado. Ya con estar seleccionado en la plataforma, que es una plataforma mundial, de origen de Países Bajos y gente de Bélgica. Son artistas bastante antiguos que seleccionan murales del mundo. Son como cazadores murales. Y ya con quedar seleccionado para mí fue un montón. Y enterarme que quedé en el primer puesto, la verdad que muy contento. Felicitaciones. Bueno, el mural ya viene, yo que no conozco mucho del tema, te digo que ya lo veo casi terminado. Está casi terminado. Faltan detalles nomás. Algunos secretitos ahí que vienen ahora después y ya está pronto. Muy bien. Bueno, la verdad que felicitaciones a Nissan por esta iniciativa y por también apostar al arte. Bueno, muchas gracias Nadia. Y bueno, nada, todos los que pasen por acá, por Avenida Italia, seguramente verán el mural de Nissan. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Muy bien, nosotros cerramos desde acá. Gracias a Nadia. Volvemos conmigo.